Un gesto muy conmovedor, porque sobre todo pidieron una lista de cada uno de los integrantes del equipo de salud que trabajaron en contacto con los pacientes y fueron unas cartas personalizadas a cada uno en los tres hospitales. La verdad, un toque muy conmovedor. La verdad que hay que hacer un reconocimiento a todo el equipo de salud de este hospital y de todo el mundo, sinceramente, porque pudo enfrentar esta pandemia en este año tan complejo. La verdad que felicitar y agradecer a esta ONG que se preocupa por los trabajadores de salud de este año tan difícil. Somos un grupo de trabajadores voluntarios de la Iglesia de Dios Social Misionera Mundial. Nosotros siempre nos estamos reuniendo para poder afrontar las problemáticas que hay, ya sea ambientales, sociales o también de salud. Por eso en esta ocasión nos tocó poder homenajear a todos los médicos con la campaña que se llama De Corazón a Corazón. Atrás de esta campaña nosotros quisimos dar nuestro corazón y apoyar a todo el personal de salud de San Isidro que trabajó delante de esta lucha contra el COVID. Hicimos cartas escritas a manos y set de regalos para cada uno de ellos. Esto se está haciendo en todo el país y en todo el mundo, así que San Isidro lo elegimos porque antes también ya habíamos trabajado con otras actividades y decidimos poder apoyar a todo el personal de salud de este lugar.